Si le tuvieras que poner nota de 1 a 7 Un 7, es que a mi me encanta Me encanta ella como lo hace como animadora Me encanta cuando la critican Y no dice nada y se ríe de eso, juega Yo cuando voy a hacer nota Ella también juega y se pone a mi nivel Entonces me encanta, es muy humilde Un 4,5 ¿Por qué? Porque le falta El 4,5 para arriba por el hecho de que Igual se está sacando la mug y está tratando de aprender Y se le nota Y el 4,5 si no le puse más Fue porque le falta mucho Tenemos ejemplos arriba del escenario Mujeres que claro, tienen un peso increíble Entonces uno tiende a comparar que era o no En animación, le pondría un 5 Un 5 Porque siento que le falta todavía Pero un 5 es más que suficiente Encuentro que como yo te decía Lo ha hecho bien Es carismática Encuentro que tiene ángeles, es una persona dulce Tampoco ha estado Hiperventilada, que eso también le podría jugar En contra, ha estado super medida Así que yo la felicito Cuatrito Pasó Pero todavía le falta O sea, no lo ha hecho tan bien No ha estado a la altura De un festival internacional de la canción Por eso un 4 Ya, déjame un 4,5 Para que vean que soy un poco generosa Un 5 Un 5 Y se podría haber ganado al público Incluso la pinza Debería haber jugado con eso O sea, esas cosas son para jugar Son para lucirse Pero nada, pues insisto Falta carrete nomás Y ya la va a tener De 1 a 7 Yo creo que le voy a dar un 5 Claro que sí Todavía queda mucho que decir Mucho que hacer Y por qué no Vamos a ser benevolentes Es un año Es un año de prueba Yo creo que ha tenido una gran oportunidad No vamos a ser mala gaita De 1 a 7 Yo creo que ha ido mejorando Empezó con un 3,5 Va un 4,5 Yo creo que va un 5,5 Y va a terminar con muy buena nota Me ha gustado la seguridad Que ha ido teniendo con el tiempo